Hola a toda mi gente de YouTube, aquí César Molina nuevamente en el canal, el canal cambió de nombre, el llame se llama César Sinochino, para todos los que me siguen, César Dance Film, y para los que no lo subían ahora lo saben, desde el día viernes, o sea, desde mañana, mi nuevo canal, César Molina, tus puntos filmes, ahí haremos rutinas para fortalecer rutinas de aumento de masa muscular, vamos a hacer una variación para los que trabajen en el gimnasio, y también para los que hacen ejercicio en su casa. Hoy día traigo una Onda Disco, y me acompaña una instructora de Quilicura, la amiga Liz Abiro, Maureira, Liz, ¿sabes por acá? Liz, invita a todas las ondas de clase. Ya, ya sabes, Centro Comunitario de Parinacota, ahí está haciendo clase Liz Baloch, gratis, qué mejor, si quieres hacer Zumba, Centro Comunitario de Parinacota, ahí puedes hacer Zumba totalmente gratis, no hay excusas, no te dejes de mover, vamos arriba con Zumba, y si viene la Onda Disco, besitos y suscríbete ahí abajo. ¡Gracias! 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 Wanderlust 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 Gracias por ver el video.